Viene Nacional, señores, de contragolpe, después de un tiro de esquina de la Católica, ahí está con la pelota a Campo, engancha, le prende el disparo... ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, después del tiro de esquina, lo que le calienta a los entrenadores. Después del tiro de esquina, salió la contra de Nacional, le agarró Campo, no confió en nadie más que en él mismo, y definió desde la media luna para ponerla contra el palo izquierdo del golero chileno. Golazo, golazo de Brian Ocampo, ahora sí, Nacional gana, gana en su parque central y hace lo que tiene que hacer, Nacional 1, la Católica 0, Brian, sí, Brian Ocampo. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Muy malo el balance defensivo de Católica, que tiró un córner y quedó muy mal parado y salió Ocampo, que es un jugador muy rápido por calle central, él iba por el carril central, tenía una opción por la izquierda, que era Neves, otra por la derecha, que me parece que era el argentino Fernández o Bergesio, y decidió enganchar hacia el medio para encontrarse con su pierna hábil y después, como dijo Martín, no creyó en nadie. Tenía esos pases para utilizar, pero sin embargo le pegó al arco desde afuera del área, un remate que entró abajo contra el palo izquierda del arquero Dituro y que le da a Nacional una ventaja que no merecía. La verdad, estaba muy complicado en el partido del equipo tricolor, estaba lejos de lo que necesitaba, que era acercarse al arco contrario para conseguir un gol, Nacional necesita ganar en el partido y este gol le viene como anillo al dedo. Una contra espectacular y una gran acción individual del jugador Ocampo. Por decir fútbol, en M24.